El presupuesto de la Consejería de Educación, que no es otra cosa que la expresión contable de nuestras ideas, para el año 2016 asciende a 1.901.869.753 euros. Comparado en términos homogéneos con el presupuesto inicial del año 2015, aumenta en un 3,4%, lo que supone 62.526.419 euros. Esto significa que el presupuesto disponible para la Consejería vuelve a incrementarse por segundo año consecutivo, consolidando un ligero pero significativo cambio de tendencia, gracias a la mejora incipiente de la situación económica. El presupuesto destinado a garantizar las necesidades básicas para el buen desempeño del sistema durante el próximo ejercicio, es decir, la suma de gastos de personal y de gastos de funcionamiento de la Consejería, de la enseñanza escolar pública, concertada, formación profesional, universidad, más los servicios complementarios de la enseñanza obligatoria pública, transporte y comedores escolares, representa nada menos que el 95,3% del presupuesto total de la Consejería, sumando 1.812.731.759 euros, cifra que ha crecido un 2,7% respecto de 2015. Me complace anunciar que vamos a iniciar las siguientes obras. Ampliación, en primer lugar, ampliación de cuatro unidades del CEO Camino de Santiago, en la Virgen del Camino de León. En este momento estamos esperando tan solo poder disponer de la parcela que nos cederá el Ayuntamiento. En segundo lugar, construcción de un nuevo IESO en arroyo de la encomienda, en Valladolid. En tercer lugar, bueno, no están priorizados, van todas a la vez por las partidas correspondientes. Construcción de un nuevo IESO en la Cisterniga, en Valladolid. Construcción del Centro de Educación Especial de Covareza, en Valladolid. Una obra muy importante, un centro que va a ser modélico. Los alumnos de los Centros de Educación Especial son unos de mis favoritos, así que me alegra muchísimo que este centro vaya. Y, por último, la construcción de un nuevo instituto en el barrio de San Lorenzo, en Segovia. El presupuesto destinado a las dos primeras misiones de la universidad, enseñanza e investigación, puesto que de la transferencia hablaré al tratar el objetivo de la empleabilidad, ahora dedicaremos 373.552.641 euros, con una subida del 4,76% respecto de 2015. En primer lugar, la partida destinada a cubrir los gastos de personal de las universidades, que no se financian por otras fuentes, sube un 4,10% hasta los 342.516.060 euros. Este incremento recoge, además de la subida general del 1% de los salarios, la devolución correspondiente de la paga extra 2012 y otros incrementos derivados de la antigüedad y del ejercicio de la investigación por parte del profesorado universitario. Al capítulo de becas y ayudas al estudio, vamos a dedicar un importe total de 13.879.250 euros, lo que supone un firme compromiso con las familias más necesitadas de Castilla y León, al superar en un 23,58% el presupuesto de este ejercicio. Esta cantidad recoge ayudas para libros de texto, ayudas para transporte y residencia, enseñanzas escolares y ayudas para cursar estudios universitarios de grados y de máster. Si nos piden que pensemos en unas enseñanzas con un alto índice de inserción laboral, superior al 50% del primer año, inmediatamente se nos viene a la mente la formación profesional. Y el alto grado de inserción laboral no es casualidad, sino consecuencia de la relación que tiene la formación profesional con las empresas, a cuyo estímulo vamos a dedicar el próximo ejercicio un total de 1.045.000 euros. Cantidad aumenta un 16,11% respecto a la destinada en 2015.